Ya dijo compadre, ahí lo vamos señores del Mochicahui, en esta noche Somos cardenales de Sinaloa señores, échale Ya estoy aquí, acabo de llenar, hace un nubecito que quiero platicar Y con amor, como no tengo dos, a ese amor lo adoro, como se adora a Dios Aquellas cariños y besos, te juro amor los dos, ay 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 No que no, vuéllele, vuéllele, vuéllele No olvides no, te olvides de tu amor Pero ese hombrecito es un pésido traidor Mañana me voy, pero hoy volveré Nunca me olvides sin gran amor, que no hay que penar Y no hay que sufrir, porque cuando me vayas Contigo te haré Aquellas caricias y besos, cura amor o Dios No olvides no, te olvides de tu amor Pero ese hombrecito es un pésido traidor Mañana me voy, pero hoy volveré Nunca me olvides sin gran amor, que no hay que penar Y no hay que sufrir, porque cuando me vayas Contigo te haré Aquellas caricias y besos, cura amor o Dios No olvides no, te olvides de tu amor Pero ese hombrecito es un pésido, nunca he sido traidor Gracias. 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 Gracias.